¡Uy! ¡Uy! ¡Cáreme! Se me perdió la cadenita Con el Cristo de Nazareno ¡Cáreme! Que tú me regalaste ¡Que tú me regalaste! ¡Cáreme! Por eso no voy a olvidarte Si cada día te llevo dentro ¡Cáreme! Muy dentro de mi pecho A ti ya el Nazareno ¡Cáreme! A ti ya el Nazareno ¡A ti ya el Nazareno! ¡Fuera! ¡Cáreme! ¡Cáreme! Pero me queda tu retrato Y el lindo pañuelito blanco ¡Cáreme! Y el riso de tus cabellos Y el riso de tus cabellos ¡Cáreme! Y el riso de tus cabellos ¡Suscríbete al canal!